Arrancó el ciclo escolar básico, primaria, secundaria, preescolar esta semana. Está con nosotros Víctor Manuel Hernández Ramos, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, aquí en León. Y bueno, ahora los delegados con una carga adicional de trabajo y responsabilidad, porque les ha tocado aventarse la bronca de que en cada aula haya un maestro, en todos estos niveles. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Arnoldo, buenos días. Bien, gracias. Gracias por la invitación de saludar aquí a tu auditorio. Y bueno, pues como lo comentas, sí es un proceso que en esta ocasión, en este inicio de ciclo escolar, lo que son el tema de incidencias, está ya bajo nuestra responsabilidad. Se descentralizó esta vez, fue una decisión de la Secretaría. Así es, bueno, fue un trabajo que se vino dando conjuntamente y bueno, en esta etapa de inicio de ciclo, el tema fue iniciar ya nosotros con la atención al mismo, que creemos que, bueno, es algo que viene a optimizar el proceso, que viene a coadyuvar, sobre todo por la cercanía. Los problemas, como tú lo sabes, bueno, pues lo mejor es resolverlos donde se generan. Entonces, sí, sí, no, ese centralismo de que todo va a Guanajuato o en otros casos a México, pues como que no tiene casos, si vamos en el otro sentido, que es de más eficiencia, ¿no? Así es, evitamos traslados, cualquier cuestión de alguna documentación que no se lleve completa, sería ir otro día y eso habla de que en cada asistencia a oficinas centrales a Guanajuato, pues sería un día por cada ocasión. Entonces, realmente aquí la atención ha sido rápida, fluida. El tema es, sí, los maestros, tener maestros en todas las aulas, cubrir estas incidencias. Así es, ahorita el tema de incidencias es, pues todo lo que se presenta por la cuestión de licencias, ahora sí que médicas, prejubilatorias, en algunos casos de funciones, cambios, la parte de promoción, algunas licencias personales donde los docentes deciden por el momento dejar, ahora sí que el sistema educativo, y que, bueno, las prejubilatorias, que es otro tema también, y que, bueno, en nuestro caso es estar, ahora sí que cubriendo esta parte de incidencias, hay un equipo destinado ya capacitado para estar, ahora sí que llevando a cabo este proceso, y bueno, hasta ahorita, bueno, es algo que nos ha venido beneficiando, porque ha sido una respuesta muy ágil. Tenemos la impresión, bueno, lo ha dicho el propio secretario, soy Ovega, de que en primaria está prácticamente cubierto al 100%, que no tienen grupos sin maestro, digo, salvo excepciones quizás, pero que en general ha habido una buena respuesta. Sí, estamos cercanos al 100%, yo creo que, como lo hemos comentado otras veces, las incidencias se presentan día con día, tenemos por ahí, le encargué ahí a la parte administrativa, que revisara, vamos, el tema, sobre todo de ausentismo, que tendría que ver con esto, en el sentido de ver un comparativo, por ejemplo, con una iniciativa privada, ¿cuánto equivale? Que realmente, en un comparativo contra el número de docentes que tenemos, pues realmente es poco, más sin embargo, sabemos que el tema de un docente, pues es atender a un determinado número de niños, pues normalmente de 35 a 40 niños que se encuentran en el aula y que pues nuestro interés es que se cubra lo inmediato, en lo inmediato, lo más rápido posible. Pero parece que secundaria sí les da más dolores de cabeza, Víctor. Sí, secundaria, como lo ha venido comentando el secretario de Educación, hace un día, dos días, que él hizo una declaración en el sentido de que faltaban todavía algunas horas semana a mes, él daba la cifra de 4 mil, en el caso de nosotros, a estas fechas aproximadamente nos faltan mil horas semana a mes por cubrir, se ha venido avanzando, el dato que él mencionó es a nivel estatal, el dato de nosotros es a nivel municipal. ¿Local? ¿Un 25%? Aproximadamente, coincidentemente es en lo que estamos ahorita y que bueno, traíamos de inicio, te hablo esa cifra nosotros como León, en la cual hasta ahorita pues hemos cubrido arriba del 70%. Entonces, estuvimos trabajando, comentarlo, yo creo que esta es parte ahí de nuestro compromiso y la respuesta que tuvimos de parte también de autoridades educativas, a las cuales estamos muy agradecidos, hay que reconocer la responsabilidad y la respuesta que dieron. Estuvimos trabajando sábado y domingo para tratar de iniciar lo más completos posibles y hubo muchas respuestas, sábado y domingo ahí en delegación regional hubo gente que estuvo atendiendo ahora sí que pues cada, su zona, su sector y bueno, pues su escuela en el caso del nivel secundario, los directivos atendiendo la parte de las propuestas para iniciar ahora sí que el ciclo escolar lo más completos posibles. ¿Cambios de domicilio se dan muchos? ¿Los maestros se mueven? Fíjate que el tema de cambio de domicilio sí se da con los docentes como se da como con cualquier otro ciudadano y igual inclusive... Yo creo que cambien incluso de ciudad, pues que es lo que los meterían a ustedes en la complicación. Así es, tú sabes que cuando nace el sistema educativo, inclusive las vacantes que se generaban van hasta la zona norte o la zona sur, los docentes acudían hasta allá y bueno, a través de los años se iban y se van regresando a su municipio de origen, algunos ya se quedan allá porque hacen ya vida en otros lugares, pero igual, ¿no? O sea, en estos casos, inclusive algunos maestros que resultaron idóneos, pues resulta que el lugar que les toca de acuerdo a prelación, pues no lo aceptan porque implica un movimiento quizás que le implica a lo mejor algún gasto adicional que tendría que rentar y deciden, pues no asistir, o sea, deciden no atender... ¿Ausentismo? ¿De pronto es un maestro que tú confiabas en que se iba a presentar y no se presenta? ¿Tienen casos así? Son pocos, pero sí se dan. O sea, nosotros esperamos el docente, pero por ese tipo de motivos u otros personales no asisten, ¿no? Deciden y toman la decisión de no presentarse, de no tomar, o ya sea la plaza que le corresponde o el interinato que están cubriendo, o sea, la temporalidad, deciden no presentarse. Y aquí, bueno, lo que hemos trabajado muy fuertemente es que el director, en cuanto tenga conocimiento, no lo haga saber para nosotros proceder en inmediato y estar haciendo la contratación, que el proceso viene mucho en el sentido... El director no contrata, tiene que ser... Sí, o sea, él puede llevar ya la propuesta o la lleva el supervisor y ya en inmediato se hace... ¿La injerencia del sindicato? ¿Qué tanto es? Bueno, en nuestro caso hemos trabajado de manera coordinada y en algunos aspectos ellos hacen alguna propuesta, se valida, el director tiene la última palabra, sin embargo, trabajamos de manera conjunta. Oye, Víctor, un padre de familia que quiere reportar algo, que no llegó un maestro a la escuela de su hijo o está faltando demasiado, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tienen canales ustedes? Sí, claro que sí, mira, una parte la pueden ver en la delegación regional, otra en USAE, en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación. Paso datos, estamos hablando en delegación regional, en calle Paraísos 424 o llamar al teléfono 514-3000, la colonia es Paraísos, calle Paraísos 424, colonia Paraísos. Entonces, nosotros con gusto les atendemos o nos pueden llamar por teléfono para poner cartas en el asunto, o sea, tomar cartas en el asunto y de inmediato atender. ¿Y cuántos, cómo están las estadísticas, cuántos niños tenemos en este momento en León, en los tres niveles educativos? Sí, comentarte que esta, bueno, pues es una proyección, pero estamos esperando aproximadamente 340.000 niños en números redondos en lo que es la región, en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. 340.000. 340.000 aproximadamente. Entonces, el mayor nivel primaria. Ahora sí. Por los seis años, supongo. Así es, estamos hablando en estos datos, pues, de que primaria es donde hay más niños, posteriormente secundaria y luego en preescolar. Pero sí, sí son números, por darte un dato aproximado, de 60.000 en preescolar, primaria 187, 88.000 y en secundaria alrededor de 90.000 niños. La cobertura en preescolar, que es uno de los retos, ¿no? O ya eso está cubierto, ¿no? Pues mira, la cobertura en preescolar, por ejemplo, nosotros aquí en la región es de 68.5. Todavía falta meterle ganas. Todavía falta, sabemos que es un tema que se está trabajando, que no es sencillo, pero que no se ha quitado el dedo de la región. Pero un niño que no hace preescolar, ¿qué pasa cuando llega a primaria? ¿Va a tener problemas? Bueno, sabemos que el preescolar nace precisamente porque en este periodo es donde él adquiere una madurez, un desarrollo que le, ahora sí, que le facilita la formación. Y que en este sentido, pues vamos, el estar en casa también puede hacer algunas otras actividades que le puedan facilitar la inserción a lo que es el centro escolar. Más sin embargo, esto no lo limita para que pueda entrar a primer grado. O sea, en este sentido, si no hizo preescolar, puede entrar a primero, pero sí les ayuda y sí es algo que, bueno, seguimos trabajando. Es mejor que se haga, que no se haga. Y bueno, podríamos decir, ¿por qué preescolar? Pero sí puede ser en este sentido. La primaria se formó desde el inicio del secretario de Educación, posteriormente vino la secundaria y así hasta el nivel superior y después posgrados. Hasta hace no mucho se da la formalidad, la obligatoriedad del preescolar. Entonces, va gradual. Es un proceso de precisión. En cuanto a capacidad ha dado los maestros, si te llegaran ese 30% que falta, ¿habría manera de absorberlos? Ahorita, mira, no te podría dar un dato exacto. Yo creo que estamos hablando que sí tendríamos que tener un crecimiento y que eso implica recursos. Inversión, sí. Inversión y que, pues también hay que valorar los espacios como los tenemos. Hay lugares, bueno, donde no se puede ya crecer. Sabemos que hay opciones, por ejemplo, el crecimiento vertical. Más, sin embargo, en preescolar no es algo que se ha admitido por seguridad de los niños. Entonces… ¿Aquí hablas de planteles privados y públicos? Sí, así es. O sea, es ambos. O sea, es toda la matrícula. Y bueno, planteándolo en preescolar, estamos valorando la posibilidad de implementar el sistema de inscripción anticipada en preescolar. Esto nos vendría a ayudar un poquito también a la planeación y a lo mejor de dar un golpe más hetero a implementar la cobertura. No, en preescolar no se hace el sistema de inscripción. Se hace la inscripción igual que en todos los… como se hacía anteriormente en las fechas… Bueno, se hace en la misma fecha que se hace la preinscripción anticipada, que ahorita nosotros estamos hablando del mes de noviembre y que tenemos resultados por ahí en el mes de diciembre o inicios de enero. Que no coincidimos con la federación, que se hace en febrero. En febrero, así es. Esto nos permite tener resultados un poquito con mayor anticipación para poder ahora sí que tener datos duros y poder tener una proyección más certera en menor tiempo. Y bueno, en la parte preescolar se sigue haciendo en la escuela. O sea, en la escuela se reciben a los papás y cuando ya no hay cupo, bueno, si hay más papás que van a la escuela, pues ya no tienen lugar. Más sin embargo, nosotros establecemos mesas de orientación para una vez que nosotros tenemos toda la información de la preinscripción, poderles orientar a dónde puedan acudir a la escuela. Víctor, el tema que fue tan comentado en anteriores ciclos escolares que parece que ya no está tan presente, el tema del bullying, que sé que han estado también teniendo acciones en este sentido para prevenir, ¿verdad? ¿Cómo van las cosas ahí? Mira, yo creo que es un tema que empezamos de alguna manera a conocerlo mejor. O sea, y que cada vez la gente tiene mayor información, igual es algo que en este inicio del ciclo escolar seguiremos reforzando, sobre todo en los órganos escolares, donde participa el director, participa un docente y participa un padre de familia. Y es donde se analiza el famoso protocolo y donde se determina si es conflicto o es un tema de violencia escolar. Yo creo que vamos a iniciar por ahí. Es algo muy importante. Igual, seguir fomentando la capacitación en todos los dos entes nuevos. No es una política que se vaya a abandonar porque están dando resultados todo contra él. No, no, no. Es un tema vigente. O sea, seguiremos ahora sí que reforzando y seguiremos atendiendo, sobre todo, la formación en los nuevos docentes y también en la parte de los nuevos directivos, porque juegan otro rol. Entonces… ¿Los maestros ya reciben capacitación sobre esto en la propia carrera de la normal, de la licenciatura en educación? Sí, tengo entendido. Y es un tema que se toca y que, bueno, inclusive independiente de eso, se ofrecen pues diplomados alternos para que puedan ahora sí que complementar su formación. Es un tema que llegó para quedarse, vamos. O sea, y que, bueno, pues es responsabilidad de todos porque aparte… También de los padres de familia, de verdad. La parte de los padres de familia que es importantísimo, ¿no? Estar al pendiente de sus hijos, la comunicación, el ver algún cambio de conducta. El pendiente de su maestro, también el maestro de sus hijos. Claro. O sea, la tarea entre el docente y el papá, fundamental. Oye, te quiero preguntar finalmente el tema de la inseguridad. Sabemos que las vacaciones luego suele ser época propicia para que las escuelas pues se vean ahí afectadas. ¿Cómo les fue esta vez y qué están pensando hacer con la vigilancia? Oficialmente, oficialmente, hasta ahorita, no tenemos datos de algún robo en alguna escuela. Hasta ahorita, oficial. Buena suerte. Ya llegaron, ya tienen una semana en ella. No nos ha llegado ninguna información. Quizás, digo, vamos a esperar que hubiera algo. No lo tenemos hasta ahorita, de manera oficial. Igual, el trabajo con lo que es el municipio. Nosotros, de manera regular, estamos ahí, de manera oficial, pidiéndoles el apoyo, sobre todo en todas las escuelas, sin descuidar ninguna. Pero luego, en zonas donde se presenta alguna situación de conflicto, les estamos recordando que tengan vigilancia permanente o rondines. Y la otra parte, para lo interno en la escuela y la seguridad de los alumnos, dentro de la misma, el trabajo coordinado de papás con los directores. O sea, que es fundamental el que ellos establezcan estrategias, sobre todo para cuidar, pues, primeramente la integridad de los niños y lo que son el equipo con el que cuenta la escuela, el patrimonio de la escuela. Pues, estaremos atentos, Víctor. Muchas gracias por daros este panorama de lo que está pasando en el tema educativo, en el nivel básico aquí en León. Arnoldo, pues, muchas gracias. ¿Alguna orientación? ¿Algo que se nos olvide decirle a los padres de familia? ¿Alguna cuestión? Bueno, sobre todo aquellos papás que por alguna situación hayan cambiado de colonia, o sea, o hayan cambiado de municipio, o hayan… Y que no hayan hecho el aviso, o que igual lleguen de algún otro estado. O sea, pueden acudir a las oficinas, vuelvo a repetir, ahí les orientamos para que no se preocupen, les buscamos algún lugar en alguna escuela, algunas que ya no tengan capacidad, eso también entenderlo, porque eso tiene que ver con que ya el cupo está completo y no puedes a veces violentar la normatividad o meter a alguien más. Pueden acudir en USAE, también lo comentaban, calle Las Flores 102, en Colonia Jardines de Jerez, teléfono 212-4506, o en Delegación Regional, a Paraísos 424, Colonia Paraísos, teléfono 514-3000. Y ahí están ustedes para ayudarle a cualquier padre de familia. Muchísimas gracias, Víctor. Pues, gracias, Arnoldo. Que tengas un buen día. Igualmente. Vamos a continuar. El ingeniero Víctor Manuel Hernández es el delegado de la Secretaría de Educación en Guanajuato. Vamos a estar pendientes del inicio de la transmisión oficial desde la Presidencia de la República de este anuncio de cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Gracias. Gracias.